Está por aquí ya Mitchell y yo le quiero preguntar que qué hacía, porque ha tardado mucho en llegar aquí, no sé si estaba celebrando, pues esa victoria tan abultada y esos 100 partidos. No, estaba hablando con el árbitro. He ido a pedirle perdón por las declaraciones de David, creo que se ha equivocado. Han tenido un rifirrafe por dos acciones, una que no le han pitado falta, luego la amarilla, y David se ha calentado y le he dicho que en nombre de nosotros, que perdón, porque el arbitraje no ha sido un buen arbitraje y no ha influido para nada en el juego, pero David, entre que el anillo no se lo ha dejado poner al principio del partido y luego la pulsera tampoco, pues bueno, se ha calentado y bueno, son situaciones que debemos controlar, porque las declaraciones hay que intentar ayudar a los árbitros y David es un jugador que es un profesional espectacular y bueno, ha tenido un error del cual pedimos perdón. Usted le ha pedido perdón al colegiado, pero Ortiz Arias, ¿qué le ha dicho al respecto sobre esto? No, que él es un árbitro también intenso, caliente y que han tenido unas palabras y ya está, se tiene que quedar en el campo. Si se traduce en algo más, pues estamos equivocados y ya está. Han tenido un calentón los dos en el campo y de ahí no tiene que haber pasado.